¿Qué tal, soy Miguel Guerra? No importa cuánto traten de negar la verdad, las pruebas de que la colocha tenía una plaza fantasma en la Asamblea Legislativa siguen saliendo a la luz. A través de una solicitud ingresada al Pleno, la cual pedía explicaciones sobre dónde, cuándo y cómo trabajaba Lady Fantasma, desató lo que ya todos huelíamos, la confirmación clara de que la colocha se ganaba el sueldo de puro choto. Ya que al memorándum me exigía la aclaración sobre de qué consistía la plaza de técnico analista que supuestamente ejercía en el grupo parlamentario del FMLN, ¿Y qué creen? No supieron justificar la plaza. Se lavaron las manos diciendo que el cargo de técnico analista ni siquiera existía en el manual de puesto de la Asamblea Legislativa. ¡Miren qué bonito! Aprobaron una plaza que ni siquiera existía, pero la cosa no llega hasta ahí. En el mismo documento se relata que ni siquiera llevaban un control de asistencia de la colocha. Es decir, no se pudo corroborar si se presentaba o no a trabajar la señorita. ¡Ay, colochita, colochita! ¿Quién fuera Lady Fantasma para tener un sueldo fijo de miles de dólares sin hacer absolutamente nada? Solo por estar en su casa subiendo fotos en sus redes yéndose de patrán cada fin de semana. Y además de eso, es una de las protegidas de la cúpula del FMLN por esconderle sus fechorías. Para hacer denuncias y llamar la atención, como que esta mujer es la número uno. Sin embargo, cuando cuestiona señalarla por sus actos de corrupción, como que no le gusta hacer mucho alboroto. ¿Por qué será Abby? No sé Abby, yo a ella la vi rabiando mucho con el caso de Roberto Sirva, pero para esto se ha quedado muy calladita. Todos sabemos que aunque la cúpula izquierdista siga queriendo tapar el sol con un dedo, la justicia llegará tarde o temprano. Y no solo a ella, sino a los corruptos que finalmente ya se despidieron de la Asamblea Legislativa. El FMLN, ARENA, el PDC y el PCN se despidieron, se abrazaron, lloraron, rieron, hicieron de todo. Es ridículo. Pero lo mismo de siempre, lo que más le doy es despedirse de ese robo masivo que hicieron tantos años del país. Aún así, no estamos satisfechos, ya que muchos, o mejor dicho todo, se van sin devolver los robados al pueblo salvadoreño. Se aprovecharon de sus puestos como funcionarios, se subían los sueldos, perpetuaron las plazas fantasmas y desviaron miles de dólares y se van como si nada. Hasta les dio chance de tomarse una selfie, los ridículos que parecían que hasta dicho de noveno graduándose. Y los del FMLN, hasta lágrimas en el rostro. Y otros como la pelicorneja que ni siquiera se presentó o le habrá dado pena. Y como no les bastó irse con un buen billete en los bolsillos, estas ratas hasta quieren llevarse todo el inmobiliario de la Asamblea. Comienza la operación saqueo, hasta arrasar con todo, hasta con la silla que se sentaba. Incluso con este inodoro todo chugo, porque son unos grandes cochinos. El Salvador nunca había estado más contento como cuando escucharon a Mario Nace, ay no, Ponce, decir que ya era la última plenaria. Estoy segura de que muchos estaban viendo la transmisión y se levantaron en sus sillones prácticamente gritando que por fin, por fin se fueron. Que felicidad no verle la cara más a Mario Nace. Ay, Ponce. Se apertura la sesión plenaria ordinaria número 159 y la última de esta legislatura. Por cierto, el muy mentiroso asegura que en sus 20 años de ser tipo rata, nunca pero nunca le dieron un maletín negro. Claro, quizás se lo dieron, tal vez era gris, azul, pero de que se lo dieron, se lo dieron. El mejor preferió hacerse casomiso ante los actos de corrupción y se lavó las manos diciendo que él no haría ningún señalamiento para ningún partido, pues que ese no era su trabajo. Y claro, como a ti no le conviene echarse encima medio partido político, porque aquí todos se cubren las espaldas. Y si no vean a aquellos que juraron ser enemigos de bandas opuestos, pero al contrario, hoy se andan codeando como si fueran hermanos. Así como lo escuchan en ladrón de Mauricio Funes defendiendo el bastón impuesto de Javier Simán. Porque este hombre le brindó una mano amiga a Simán cuando fue atacado por Miguel Catán, quien dijo, gracias señor, de que este hombre no ganó la candidatura a la presidencia, porque no cabe duda que entre los mismos se entienden. Y obviamente estos ambos son dos ladrones y tienen esa gran conexión en común. Es irónico pensar que los mismos de siempre por fin han salido del poder, pero siempre con el objetivo de mentir, porque si escuchamos las palabras del Chato Vargas, solo notamos como que tiene un poco de rencor contra la nueva legislatura. Y nos aconsejó que no fueran a cometer los mismos errores que ellos cometieron. Pero no papito, dudo mucho que los diputados sean como ustedes, una total basura que solo quisieron hundir al país y hoy en día será lo contrario. Según el corrupto de Vargas, se va feliz de todo el trabajo que realizó como parlamentario, pero ¿qué trabajo? Al mismo tiempo mencionó que van a reconstruir al partido Arena, pero como si Arena necesita reconstrucción. No papito, Arena lo que necesita es desaparecer. Se hizo lo mejor que se pudo y deseamos el mejor éxito a la nueva legislatura y que las cosas se den de una manera diferente a la que lo hicimos. Creo que se pueden mejorar muchas cosas. Diputado, ¿siente nostalgia de que hoy es la última sesión de Nari? ¿Ya está legislatura? No hay un proceso de nostalgia, sino que feliz, pero no satisfecho. No satisfecho porque se pudo haber hecho más, en tres años se pudo haber hecho más. Trabajando en la reconstrucción del partido Alianza Republicana Nacionalista. El periodo 2021 al 2024 tendrá al mando y a la coordinación al duende de Portillo Cuadra como coordinador de fracción y a Silvia Eustorga como subcoordinadora. ¿Cuál será la renovación de los arenaxis si están dejando al frente al mismo charlatán de siempre? Veo más de lo mismo y que vayan a decir que va a haber una supuesta reconstrucción, me parece demasiado iluso. Por cierto, a los areneros les cayó justo el mensaje de la embajadora Milena Mayorga. ¿Se acuerdan ustedes que ella se vio obligada a renunciar de este partido sumamente corrupto y macioso? Pues ahí están los frutos. Hoy es una mujer sin pelos en la lengua y sin tapujos. Logramos lo impensable, sacar al pacto de corruptos como los etiqueté, porque estos jamás se preocuparon por los salvadoreños. Yo fui la primera en renunciar a uno de los partidos más corruptos de la historia, el cual por cierto debe ser cancelado. Logramos elegir a una generación de nuevos diputados que no tengo duda van a contribuir a generar esos cambios que el país esperó por más de 35 años. Hasta ella misma acepta que Arena es uno de los partidos más corruptos de la historia y que debe ser cancelado. Y estamos muy de acuerdo con esto, pero no solo Arena, sino también el FMLN. Ambos partidos corruptos demostraron que aunque pasaron años y años en el poder, nunca hicieron nada por el país. En cambio, ahí donde prometieron obras que jamás hicieron, que por cierto el FMLN dejó pura polvazón, el presidente Nayib Bukele construyó un mega centro de vacunación. El centro de vacunación más grande de toda Centroamérica, ya que lo que los gobiernos anteriores no fueron capaces de hacer, Nayib Bukele lo hizo en un abrir y cerrar de ojos. Hasta los mismos haters andan disfrutando de los beneficios de ese centro de vacunación. Aquí vemos las imágenes del criminal de Rodolfo Parker esperando su turno para ser vacunado. No que muchas críticas, hombre. O sea, no que según decías que este iba a ser un gran galerón. En fin, la hipogresía. Bueno, ahora esa galera va a ser que te va a vacunar en aquel virus que juraba que era una mentira del gobierno. Bien dicen que el pez muere por su propia boca. Y me encanta ver cómo estos políticos dan su brazo a torcer. Así es como se le calla la boca a los que critican. Con buenas obras que benefician a todos, aunque algunos ni se los merezcan. Nos vemos en un próximo video. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas y presiona la campanita para estar pendiente de nuevo contenido. También búscame en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok como Políticas Sin Filtro. Y también si quieres ver videos míos de Turismo en El Salvador, suscríbete a mi canal de Viajes por el Mundo. Soy Abigail Guerra y nos vemos hasta la próxima. Si usted hoy se pregunta dónde están los que han robado el dinero de este pueblo, pues ahora se los contaré. Póngame atención, fíjese usted. Los gobiernos de arena estuvieron 20 años con cuatro presidentes y sus muchos funcionarios, muy traviesos de sus manos. Jamás no haber robándose el dinero en el poder. Lo de ayuda para danificados, lo de hospitales y carreteras. Y ahí también la banda, y así este pueblo cayó en la trampa. Hoy le estamos contando lo que hicieron los de arena en los tiempos de Cristian. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.